Módulo 1. Clase 1. Planeación. ¿Qué aprenderemos en esta lección? Delimitar los objetivos de una salida de campo. Aspectos a tener en cuenta para la planeación en las salidas de campo. Los cinco aspectos primordiales a la hora de planear una salida de campo. Bienvenidos al MOOC de preparación para salidas de campo académicas. El día de hoy vamos a ver el módulo número uno, llamado Planeación. ¿Por qué realizar un curso sobre salidas de campo académicas? Siempre he tenido una gran afinidad hacia el ambiente, hacia creer que es posible aprender a partir de las experiencias vividas en el aire libre. Es muy importante entonces, para comenzar a hacer una salida de campo, planear muy bien toda la logística y todas las cosas que vamos a realizar. En las fotografías podemos ver entonces la organización o digamos el acercamiento que he podido tener a una salida de campo que estoy realizando a la Sierra Nevada de Santa Marta. En la fotografía inferior podemos ver la Sierra Nevada de Santa Marta desde Barranquilla. En las fotografías que tenemos en la parte superior pues ya algunas imágenes del campo e incluso algunas fotografías de los nevados desde una parte más cercana. La primera parte de la planeación corresponde a los objetivos. Delimitar bien los objetivos de una salida es primordial. Una salida debe tener distintos, o sea, cada salida digamos tiene distintos objetivos. Sea cual sea, es importante establecerlo de una manera clara desde el principio. Pues de este se derivan muchos de los aspectos que tienen en cuenta para la planeación. Es decir, no va a ser lo mismo si va a ser una salida por diversión, que vamos a llevar un público digamos infantil, a una salida de toma de muestras, una salida de integración, una salida de exploración, o otro tipo de salidas que podemos encontrar. Es muy importante entonces delimitar los objetivos. Podemos entonces ver distintos tipos de salidas, tanto académicas como técnicas. Incluso no es lo mismo ir al campo o estar digamos con unos niños, que estar con unos jóvenes o incluso con profesores que son de avanzada edad, como se ve en la fotografía de la derecha. Dentro de los objetivos, el primer objetivo de nuestras salidas de campo siempre va a ser regresar a casa entero, sin problemas, sano y salvo, por así decirlo. Nos ayuda entonces también el establecer claramente el objetivo, identificar el público al que va dirigida la salida y qué acciones se van a llevar a cabo para alcanzar las metas de aprendizaje digamos que tenemos propuestas. Además también delimita los alcances a los que puede llegar la salida de campo. Entonces escoger muy bien los objetivos nos puede ayudar digamos a tener metas muy concretas. El segundo aspecto a tener en cuenta es el área de trabajo. Delimitar el área de interés es muy importante. ¿Para qué? Para escoger entonces cómo va a ser los recorridos, la dificultad que tiene el terreno, la longitud de las caminatas que realizaremos, el tipo de terreno, los desniveles, entre otras cosas. Es importante cuando son salidas digamos con muchos alumnos o con mucho personal, crear o hacer precampos. Es importante que uno o varios de los miembros de la salida vayan al campo antes a indagar cómo son las condiciones. Para esto lo primero es tener una base digamos en mapas. En próximos módulos veremos con un poco más de detalle esta parte de los mapas. Sin embargo podemos establecer que existen algunos tipos de mapas que nos van a servir como base cartográfica y también podemos utilizar digamos herramientas tecnológicas nuevas como los GPS o como los celulares incluso. Es muy importante también investigar la situación de orden público de las áreas donde vamos a estar trabajando. Cualquier acontecimiento reportado en el área puede darnos digamos un nivel de seguridad que puede hacer que nuestra salida se lleve a cabo digamos con un buen término. La duración, entonces tener muy bien estipulados los tiempos que va a durar la salida. De acuerdo a estos ítems también se puede plantear tres tipos de salidas. Las salidas que son de solo un día, las salidas de fin de semana que son las de dos o tres días y las salidas de larga duración o campamentos que digamos van a tener más de tres días en un lugar. Acordo con esto podemos establecer entonces también el presupuesto que vamos a tener de alimentación y dónde nos vamos a hospedar. El cronograma detallado de actividades va a ser muy importante también para tener aspectos de seguridad sobre el área al que vamos a visitar. Y una previsión meteorológica también nos puede ayudar a tener digamos una buena salida de campo. Entonces para recordar el calendario, el cronograma y el clima son tres aspectos de la duración de las salidas de campo. Tenemos entonces un ejemplo en pantalla donde podemos ver que establecemos digamos una salida de una o varias noches. Esto debe ser acorde al presupuesto. Debemos entonces escoger cuál va a ser la alimentación y el hospedaje que vamos a elegir. No es lo mismo quedarse en un hotel que acampando. Y desde aquí se empieza a establecer el cronograma. Entonces podemos ver una salida que parte desde Bogotá hacia la población de Villa de Leyva que queda más o menos a cinco horas, se tiene estipulado más o menos llegar hacia el mediodía, tener un almuerzo en el pueblo, hacer una visita a uno de los museos paleontológicos que tiene Villa de Leyva. Luego tenemos entonces llegada a un lugar en donde vamos a armar el campamento y a las siete de la noche vamos a tener la comida. Para el segundo día entonces salimos muy temprano a las siete de la mañana, tomamos el desayuno en el pueblo a las siete y treinta. Más o menos hacia las nueve de la mañana estaríamos llegando digamos al segundo sitio que queremos visitar que es el Observatorio Astronómico Muisca que queda hacia las afueras de Villa de Leyva. Ahí estaremos digamos hasta el mediodía, tendremos un almuerzo en el campo, entonces es importante planear qué vamos a comer o qué va a comer cada uno de los miembros de la salida en el campo. Regresamos luego después hacia el río Zamacá en cercanías de Villa de Leyva también a ver unos lugares que tienen arte rupestre y se tiene comida en el campamento hacia las seis de la tarde. Finalmente el tercer día podemos ver entonces como otra vez tenemos un desayuno a las siete de la mañana, recogemos el campamento, nos desplazamos hacia el centro de investigaciones paleontológicas donde vamos a realizar las últimas actividades del día, vamos a tener un almuerzo en el campo y regresamos a la ciudad de Bogotá después de cinco horas de viaje. Más o menos la llegada entonces sería estipulada para las siete de la noche. Por último mi profesora Ana María Góez decía que la geología entra por los pies, entonces yo soy geólogo de profesión y la organización digamos de mis salidas de campo tiene como base eso, ese conocimiento que podemos llegar a tener de los terrenos a partir de cuánto lo caminamos. A partir de ahí entonces podemos establecer el transporte y las rutas que vamos a tener. Decían William Faulkner que un paisaje se conquista con la suela de los zapatos, no con la rueda de un automóvil. Para esto entonces es muy importante establecer, digamos que existen algunos transportes motrices que nos van a llevar o nos van a acercar al campo, tales como camionetas, buses institucionales o camperos de las áreas de trabajo donde nos encontramos. Es muy importante respetar las medidas de tránsito y todas las normas locales que hay de conducción. También se puede establecer transporte terrestre mediante bicicletas o a pie digamos por caminos, incluso en trenes, incluso también con la ayuda de animales. Un paso por ejemplo que tenemos sobre río también es importante establecer cómo es que vamos a realizar este tipo de transporte. El transporte aéreo. Generalmente cuando tenemos salidas de campo a lugares que son muy alejados, necesitamos entonces que podamos transportarnos en aviones para poder optimizar tiempos. También puede ser una forma de acercamiento o una forma de reconocimiento regional el transporte acuático. Existen algunas regiones donde solo es posible llegar en lancha. También podemos ver entonces por último las rutas. Es importante tener plan A, plan B, plan C, todos los planes posibles ante cualquier eventualidad que se nos presente. ¿Qué carreteras alternativas podemos tomar? Podemos investigar también cuáles son las normas de tránsito locales, como por ejemplo también algunas medidas como cuándo hay operación retorno, cuándo hay pico y placa en una ciudad, cuándo o qué lugares tienen cierres viales. También el costo de los peajes y las bombas de gasolina, pues para también tener un estimado de nuestros presupuestos. También es bueno tener a mano los números de emergencia o asistencia técnica, médica o de grúas o de montallantas que podamos tener por el camino. Entonces vemos algunas fotografías de cómo nos estamos acercando a los distintos tipos de rutas. Uno puede tener entonces acercamiento por carreteras asfaltadas, por caminos empedrados o incluso en algunos lugares donde los caminos no presentan las suficientes comodidades. Podemos llegar a tener acercamientos también en mulas o por caminos que se encuentran digamos muy embarrados o incluso pues cuando las condiciones nos lo permiten vamos a tener que nadar para llegar a los lugares donde queremos hacer las salidas de campo. Para finalizar nuestro módulo entonces vamos a resumir un poco sobre la planeación. Entonces son cinco aspectos primordiales los que debemos tener en cuenta para la realización de salidas de campo. Uno, el establecer objetivos claros y concisos de nuestra salida. Dos, establecer y delimitar un área de campo en donde vamos a realizar nuestra salida. Tres, cuál va a ser la duración de nuestra salida para establecer también un poco el presupuesto y los lugares de alojamiento y alimentación. Cuatro, los medios de transporte que vamos a utilizar, sean terrestres, marinos, aéreos o incluso con animales. Y quinto, serían las rutas internas para desplazarnos dentro del área. Entonces a manera resumida este es el módulo de planeación. Los espero en la siguiente videolección para continuar hablando un poco sobre los presupuestos. Gracias. ¿Qué aprendimos? El principal objetivo en las salidas de campo es volver a la casa entero y sin problemas, o popularmente dicho, sanos y salvos. Identificar el público a quien va dirigida a la salida y las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar las metas de aprendizaje. Determinar la zona de trabajo, delimitando el área de interés, como también los recorridos que ayudan a identificar posibles dificultades, desnivel, longitud y tipos de terreno. Realizar precampos, visita previa de reconocimiento al lugar. Es necesario investigar sobre situaciones de orden público, seguridad o cualquier acontecimiento reportado en el área o cerca de ella. Estipular los tiempos que durará la salida que determinará un presupuesto, alimentación y hospedaje. Realizar un cronograma detallado que incluya aspectos meteorológicos. Las rutas dentro del área a explorar se deben realizar a pie. Bien decía William Faulkner, un paisaje se conquista con la suela de los zapatos, no con las ruedas del automóvil. Tipos de transporte que acercan a las áreas de trabajo. Transportes motrices, camionetas, buses, carros, bicicletas, trenes, entre otro. Incluso los animales. Transportes aéreos para largas distancias y transportes acuáticos. Determinar las rutas a tomar sin descartar un plan A, plan B e inclusive plan C. Posibles carreteras alternativas. Investigar reglas de tránsito local. Costos de peaje y gasolina. Combustibles. Por último, tener a mano información de ayudas técnicas. Mecánico, grúas, montallantas. Toda planeación de salidas de campo debe tener objetivos, área de campo, duración de la salida, medios de transporte y rutas internas. Los cinco aspectos de la planeación.